Sí, esto es un simulador de manejo, principalmente está destinado a los chicos que van a hacer su primera licencia de 16, 17 años, son los de cuarto y quinto año en la parte educativa, y cuando se lleva a los eventos así populares para la gente en general, se ayuda a la concientización vial. Es de suma importancia, como dijiste, porque le va a replicar al postulante o al chico que está sentado en el volante la situación problemática que se presenta en el tránsito diario. O sea, se programa, como todo simulador, se programa un tránsito intenso, se programa un día de lluvia, un día de nieve, el adicional de las gafas que significa cómo actúa el alcohol en el volante, el tema de las gafas también de la cocaína y la marihuana. Nosotros estamos a disposición de las escuelas que lo requieran, estamos dentro del programa de educación vial de la provincia también, tenemos asignada a una maestra como coordinadora del tema, así que esas son las actividades principales y esto es fundamental, es una herramienta para la concientización y el aprendizaje como base muy buena. Primero, que acostumbrarse un poco, es lógico que se sienta por primera vez en la tecnología, los chicos no porque ya están acostumbrados, las personas grandes que se van a sentar seguramente, se tienen que adaptar también. Pero no, es una herramienta fundamental para nosotros de adelanto tecnológico muy buena. ¿Cómo fue la adquisición de esta herramienta? Bueno, eso es importante que nos lo hayas preguntado, porque esto es el presupuesto, sale de las multas que se cobran diariamente, un fondo está destinado a esto, o sea, la plata que se recauda en recaudación no es recaudación netamente, se potencia estos recursos que vuelven a la seguridad avial.